qué tal amigos muy buenos días todavía son las 11 y los voy a invitar para que poste en esta información es información que a muchas personas en la zona sur de la ciudad les va a estar este pues beneficiando también buenos impases por la zona sur creo que es una buena opción para que conozcas un poco de esta información que es noticia noticia de investigación en donde informamos desde redes sociales y un servidor es el productor audiovisual de mundo xochimilco por lo que les invito pues bueno básicamente a que se suscriban le den like a facebook suscribirse en youtube y ahora voy a comentar sobre el periódico un poco para que conozcan lo que pues el grupo de trabajo genera en este desarrollo del periódico que a lo mejor se ve muy fácil pero la verdad es que viene detrás de ello un gran trabajo tiempo y pues muchos aspectos sobre este trabajo de mundo xochimilco denme nada más unos segundos por favor y los voy a invitar también para que se vayan a instagram busquen al mundo xochimilco estamos en instagram la información completa está en nuestras redes sociales que es facebook en twitter también nos pueden seguir y la información es diaria así que si ustedes les interesa este tipo de información que es verificar no somos nota roja muy importante esto porque la verdad es que pues bueno se enfoca a otro tipo de noticia más de trasfondo si a lo mejor también hay alguna persona lo que sí informamos es noticia de gente que pues tiene una alerta amber con mucho gusto podemos postearlo ya vamos a llegar a los 35 mil en facebook estamos a punto de llegar así que pues bueno les invitamos para que también este pues compartan esa información y nos sigan y sigan y ya danos unos segunditos más porque me les voy a mostrar un poco del trabajo de un servidor en el periódico ha sido una semana muy ardua por eso apenas lo estoy posteando la verdad es que me hubiera gustado postearlo antes pero muchas gracias a las personas que están conectando mi primate miguel espinoza diana mejía monse carlos campo y pues rápidamente les voy a mostrar esto que es el periódico del mundo sochmilco la quinta edición está en los puestos de periódico en la zona sur esperemos que pronto ya nos estemos expandiendo un poco más pero el día de hoy este es el trabajo donde un servidor está colaborando y pues como les estaba comentando soy el productor audiovisual de mundo sochmilco y también de repente pues bueno voy a hacer pues uno de los que otros reportajes y un poco de mi trabajo en cuestión de este periódico y se los voy a mostrar para que lo vean en esta edición viene fotografías de un servidor que se está en la toma de la alcaldía la firma de la constancia del alcalde de sochmilco donde un servidor estuvo prácticamente en esta conferencia y sobre todo pues prácticamente la están delegando ya a ser el alcalde y pues por acá van a ver mi nombre si se logra notar ver a un costado de la fotografía creo que no se ve porque se distorsiona pero ahí está mi nombre y pues no nada más hago este trabajo también este como les comentaba pues es la parte del audiovisual de un servidor la dirección es de Oscar Camacho pues bueno este periódico tiene un costo de 10 pesos 10 pesos que en dado momento es debería de tener un costo más pero pues bueno estamos dándolo a conocer es un periódico de información de noticia de investigación por lo que los invitamos para que nos puedan adquirir este periódico y pues bueno cualquier duda cualquier pues tengan algún comentario nos lo puedan hacer llegar sin problema podemos hacerle la contestación y los están invitados para que se vean las redes sociales este periódico también es digital entonces se pueden ir a Mundo Xochimilco en Facebook y en uno de los posts está Mundo Xochimilco Digital también lo pueden adquirir por 10 pesos este periódico viene con contenido sustentado es verídico y de investigación por lo que los invito para que ustedes adquieran este periódico es mensualmente el propósito del periódico es que salga quincenalmente porque pues bueno la investigación que tomamos es mucha información recabada sobre lo que está pasando en la zona sur de la ciudad Xochimilco en sus alrededores pueblos y barrios originarios y es un periódico Xochimilca los invito para que lo adquieran en los puestos de periódico en toda la delegación de Xochimilco posteriormente ya que sea de alcaldía pues no lo van a poder adquirir en la alcaldía de Xochimilco y también si ustedes quieren anunciar en la parte posterior ahorita la tenemos en esta parte pero en sí está distribuida en el periódico pero también ustedes se pueden anunciar tenemos un plan de venta en donde ustedes si tienen un negocio en la zona sur de la ciudad pueden anunciarse tanto para redes sociales como para el periódico y los teléfonos se encuentran dentro del periódico para que también ustedes tengan información hay deportes ustedes pueden adquirir este periódico para la sección de deportes tenemos sección de niños en donde es esta parte de sección de niños para que lo observen un poco más información en general sobre Xochimilco entonces es para toda la familia tenemos una entrevista en este número sobre un joven que ha participado en algunos proyectos de la NASA tuvimos una entrevista con este chico y pues básicamente como les están comentando es información de investigación tenemos información en general de Xochimilco la nueva constitución de la ciudad de México este contempla ahora los derechos de pueblos originarios así que los invitamos para que ustedes adquieran pues el periódico y promete mil millones para Xochimilco Claudio Schembaum que es la que ganó básicamente pues para gobernar la ciudad de México los que ganaron en Xochimilco como diputados pues aquí del distrito 21 están varias notas informativas que a ustedes les van a competir de la zona sur de la ciudad y pues información todavía del delegado actual y pues los invitamos para que adquieran el periódico resultados en 100 días es lo que prometen así que busquen esta información en los puestos de periódicos en Xochimilco síganme en las redes sociales como ángel0dx0 con número también en el timón de la ciudad donde informamos noticias de cultura estando teatro y por último y para recabar esto el proyecto que vimos de Rafa Garroquers información de basketball ahorita estamos solamente metiendo imágenes y una aquí otra transmisión en vivo pero suscríbanse a todas las redes sociales quien me siga en mis posts estos están se están subiendo a YouTube y algunos otros videos detrás de lo que hago en Mundo Xochimilco detrás de lo que hago en el timón de la ciudad y por ahí van a estar viendo otros posts de un servidor les doy las gracias a las personas que están viendo esta transmisión en vivo y las que vean la transmisión posteriormente nuevamente la invitación para que se suscriban en Mundo Xochimilco adquieren el periódico y también se ven a las redes sociales Instagram YouTube Twitter y el principal Facebook así que por solo 10 pesos ustedes pueden adquirir su periódico y antes de cerrar ya este post los voy a invitar también para que se vayan a Visual Artistic Photo Visual Artistic en donde ustedes van a poder ver el trabajo de un servidor de fotografía en eventos fotografías en general y en esta parte de la sección de niños viene una salida a Chalva el día 28 de agosto donde el Photo Visual Artistic va a estar presente quien quiera ir a visitar este pueblo va a tener un buen trabajo de fotografía y sobre todo porque es la fiesta del lugar del señor de Chalma en el Estado de México así que quiera ir estoy haciendo una excursión para Chalma el día 28 ustedes pueden acudir mandándome un inbox y les voy a mencionar el costo es una salida de ida y venida digo lamentablemente no lo puedo hacer en fin de semana pero lo voy a hacer en semana es martes 28 de agosto así que los invito para que se vayan informes también en el periódico de Mundo Xochimico viene ahí el número en donde estamos dando los informes y adquírenlo por 10 pesitos muchas gracias por estarse conectando y mi nombre es Ángel Mendoza síganme en las redes sociales como Ángel Cero de Xero con Número y estamos en contacto